Música Amigos y amigas, seguimos informando La Edila, Amanda de la Aventura Dijo que en la actual presidencia de la Junta Departamental de Florida de Martín Varela Se han perdido lenguaje de género Yo entiendo que no es un tema trascendente, ¿verdad? No estamos hablando de vida o muerte Pero estamos hablando de cómo concebimos también la política en relación al género En realidad si queremos que las mujeres sean visibles en política O más bien queremos que, como hasta ahora el lenguaje ha sido machista Lo continuemos y no se ponga sobre la mesa que quienes trabajamos somos mujeres políticas Lo vamos a discutir, evidentemente no dio mucha oportunidad Porque él sí habló de la Real Academia y otras cosas Pero cuando yo quise decir que en realidad el lenguaje reconocido por la Real Academia Es algo vivo, no es algo que es así Acá se decía de esta forma Y para siempre es así No, el uso hace que la Real Academia también cambie sus criterios Yo justo arreglando papeles viejos Que incluso ayer me había traído una revista vieja a Raúl De ese arreglo de papeles que sigo siempre haciendo y nunca termino De años Veía un documento que me había llegado Donde allá en el 90 me ponían Edila, por tanto Van mandado de un documento de él No creo que sea así de duro O sea, si vendrá de atrás el tema de que en realidad Si queremos hablar con lenguaje inclusivo y de género Deberíamos decir Edil Varela se argumenta de que la Constitución y la Real Academia Es Edil para la Real Academia y la Constitución Bueno, pero si la Constitución no vamos a mirar En realidad debería ser tan prolijo De respetar todos los artículos de la Constitución Y justamente decimos que la Constitución ¿Hay algunos que no se respetan en la Junta? Y bueno, yo puedo entender que sí Personalmente de que hay algunos que no Presidencia de la República negó información A la Junta Departamental de Flerodía Sobre el acuerdo Uruguay-Venezuela En el sector lácteo Marco Pérez, Secretario General de la Junta Departamental No quedó para nada conforme con la argumentación Y las excusas que dio Presidencia Sí, una respuesta que a priori Nos llama poderosamente la atención En donde entendemos que Uno de los órganos de representación de la ciudadanía Como es un Parlamento Ya sea departamental o nacional Es un órgano de representación donde Los 31 miembros del cuerpo Son electos por la ciudadanía En donde se nos responde Una respuesta ambigua Negativa, pero ambigua Negativa por Aduciendo errores procedimentales O diciendo que La Junta Departamental No tiene legitimación activa Que sí la tiene Y la pueden iniciar La solicitud Cualquier Persona física Pero no el cuerpo Junta Departamental O sea que A priori No Nos llama poderosamente la atención Esa respuesta Que cualquier Cualquier otra Habría sido Que es Información reservada Que fue información Clasificada Que existe todavía Reserva sobre el caso Nos parecía Que podía ser Una respuesta Razonable Ahora Negarle el conocimiento A la ciudadanía Por una Entiendo Como profesional Del derecho que soy Con una chicana jurídica Me parece Una tomada de pelo No A mí Marcos Pérez Que fue Que me responden A mí Individualmente Como persona física Y a Martín Varela Desconociendo Nuevamente El cuerpo Junta Departamental Me parece Una tomadura de pelo Este Para la ciudadanía Toda O para el departamento Enciso Viajó esta semana A Palestina Y Tierra Santa En tal sentido Asumió como Intendente interino Dante Nogueira Y Haciendo una suplencia Este A Al intendente ¿No? Que Tuve una diferencia De De otra vez Convocarme Como suplente De él Ya había sido Suplente De diputado ¿No? Donde me dio Varias suplencias A partir del año 2006 Hasta el 2009 Y Ahora Otra experiencia Diferente A la anterior ¿No? Pero La cual Estamos Primero que nada Disfrutando Porque la verdad Es eso ¿No? Actuando Trabajando Actuando Con responsabilidad Pero a su vez Disfrutando ¿No? De este momento Que Para mí Es un orgullo Haber Podido ser Como floridense Como orgulloso De ser floridense Haber sido Edil departamental En el año Noventa y cuatro Diputado Y ahora Y ahora intendente Entonces Un orgullo Inmenso ¿No? Este Y Y la verdad Que Muy contento Y Este Así que Y ya te digo Disfrutando Este Tenía por supuesto Unos nervios La expectativa De ser la primera vez Pero me encontré Con un grupo De colaboradores Excelente ¿No? Una secretaria General Que es un lujo Este La secretaria ¿No? La que nos fue toda la vida Siempre Y Los directores Bueno También todos ¿No? Entonces Ya esto Ya viene funcionando bien Y Entonces ya es más fácil ¿No? Amigos y amigas Hablamos ahora De otros asuntos Este lunes Son las elecciones En ADOM Son cuatro Las listas Que se presentaron Y no se presentó El oficialismo Encabezado por William Martínez Juan Carlos Vier Actual secretario De ADOM Presentó su propia lista La tres Su lanzamiento Fue con críticas A la actual Conducción Y al intendente Diferencias Diferencias que tuve Con algunos compañeros Principalmente eso Ya algunos De los compañeros Que serían De la oposición Dentro de ADOM Habían hablado conmigo Para que me postulara Y Lo estuve pensando Y bueno Algunas diferencias Que se suscitaron Principalmente En el último año Hicieron tomar la decisión De la real Presidente En otra lista Nueva De no ir Con el oficialismo Exacto Diferencias de conducción De manejos Exacto Sí, diferencias Principalmente de Ideología Y no política Partidaria Sino Política sindical Entiendo que Muchas cosas Que se hicieron No deberían haberse Hecho Y Y Me gustó eso De ideología Política Sindical Profundizar un poco más ¿A qué va? Sí, o sea Entiendo que Si sos parte De un sindicato Tenés que Encargarte De que Los funcionarios Trabajen de la manera Más segura De la manera Más correta Conseguir cosas Para ellos Brindarles beneficios Dentro de lo social De lo que puede dar Un sindicato Pero Pero No Incluirse En En la política Partidaria O sea Cuando entra En la política Partidaria Ya deja de ser Un sindicato Y Cada cual Tiene su ideología Y Lo sabe Cada uno Cuando va a la zona A votar Por un presidente O por un intendente Ahora Cuando es un sindicato La cosa es distinta Mi forma de pensar ¿Sentís que se pudo Defender más En el último tiempo Al trabajador Desde AVEOM Sí, sí, sí Totalmente Totalmente que sí Incluso La asamblea Que resolvió Aceptar La propuesta Del intendente Yo no estuve Para nada De acuerdo Esperaba un poco más Bueno y William Martínez Respondió a las críticas El actual presidente Dijo que no da Para victimizarse De esa manera La verdad Que no llamó la atención Pero yo creo que En realidad Me llama la atención Victimizarse De esa manera Creo que no está bien Este El compañero Integró la lista En las comisiones Directivas siempre Hay discrepancias Lo que se resuelve Se resuelve por mayoría Siempre Lo que se resuelve Por mayoría Es lo que se acata Me tocó perder Siendo el presidente En algunas votaciones internas Porque Es así Lo escuché Habló de que Lo habían dejado solo Frente al Zonal Eso No es así Porque Tenemos compañeros Que durante 5 o 6 años Estuvieron viajando al Zonal Y no por eso salieron A decir que lo dejaron solo Pero creo que lo importante Lo que el socio busca Lo que el socio quiere escuchar Es la propuesta No quiere escuchar A un integrante Quejándose A un integrante Victimizándose De que no le dieron oportunidad Oportunidad se les dio a todos Creo que lo que el socio quiere saber Es qué va a pasar En estos 2 años Quiere escuchar Qué va a pasar Con la próxima reestructura Yo no lo escuché A este compañero Decir Hablar sobre los reclamos De los compañeros Del interior Sobre los reclamos De los compañeros De vialidad Sobre la situación De los comedores Y los cementerios Sobre lo que va a ser La reestructura De escalafonaria Y de funciones Creo que eso Se tenía que haber enfocado Y no en criticar Porque lo que Deja Da la imagen De que no hay propuesta Y hay cosas muy importantes Que no se tocaron Que él no las tocó En lo personal Y que debería tocarla Porque eso Enrola lo que es Todos los funcionarios Municipales Creo que hay que ser Muy cuidadoso Y bueno Ya te digo Las oportunidades Se les dio siempre Están Los compañeros De testigo Si pensás diferente Y bueno Se vota Y si perdés Tenés que aguantarte Que perdiste Otra de las listas En la lista 13 De Juan Batista Actual directivo También de ADEON Un nuevo desafío Más para Para mí Para mis compañeros De la lista 13 Creemos que Tenemos que seguir Unidos Para poder Tratar de De volcar Nuestra experiencia Y a su vez Tratar de De que bueno Algunas cosas Que quedaron un poco En el tintero Que no se hicieron Entre todos Entre las listas Que lleguen A conformar Los nueve cargos Podemos trabajar En conjunto Para A ver si podemos Formar Un nuevo Avión Fuerte Y que sea Representado A través De la federación Que es Lo más importante Lo primordial De municipal Hoy por hoy Es la canasta Básica Estamos muy Alejados De la realidad Un municipal Con 17 mil Pesos Para pagar Alquiler Mantener Una mujer Y un par De gurín No le da Para nada Entonces nosotros Tenemos que Revertir Esa situación Dialogando Y dialogando Muchas veces Con el gobierno Departamental Si tenemos Que ir a la junta Para revertir Algún punto Que se haya Enviado a la junta También lo vamos A hacer Porque Ya los municipales No podemos vivir Más así Como una Calecita De financiera En financiera Estén metiendo Una piola En el cuello Y nos estamos Aficiando Entonces Lo primordial Es sanear Nuestra casa Y apuntar A traer Este Lo que fue Adión Florida Históricamente Y se presentaron Dos listas nuevas La número 6 Que encabezan Robert Flores Hombre que trabaja En higiene Hace muchos años En la intendencia Departamental De Florida Y que en su vida Política Es militante Del partido Nacional Y de la agrupación Que lidera El intendente Carlos Enciso Bueno Esto fue tomado Un poco a la ligera Pero con un compañero Que ya veníamos hablando De antemano De gente de Talleres Como gente De la Junta Del Interior Bueno Una vez que Mencionaron El día Que se iba A hacer la eleccionete Bueno Nosotros ya habíamos hablado Con Martín Jiménez Raúl Fernández Y todos esos que interran En primeros lugares Para formar esta lista Bueno Y encabezar yo Porque Digo Tenemos Un acuerdo Con ellos Porque En definitiva Eran dos listas Que se iban a formar Ninguno Podemos llegar A formar Las dos listas Nos juntamos Para que pueda salir esto ¿No? El objetivo Nosotros Digo Las recuperaciones salariales Vamos a enfrentar También los temas Social Inseguridad Y bueno Más que nada Unir El tema De Funcionarial Unirlo Porque la unión Hace la fuerza Este Y bueno Más allá De trabajar En todo En la estructura De la sede También A ver si le podemos Hacer innovar O hacer algunos cambios También ¿No? Y para el beneficio Del socio También Estamos pensando En el beneficio Del socio Para el hijo Del socio Todo eso ¿No? Y bueno Y sabemos Lo que preocupa ¿No? Dentro del tema Del funcionario Encajar más bien Para el interior ¿Viste? Que sabemos Que la parte Está más carencial El tema del interior Bueno Y de lleno De ahí ¿Viste? De afuera Hacia adentro Como dice ¿No? Ismael Carvajal Encabeza la lista 24 Él fue edil En el pasado Periodo de gobierno Por el partido Nacional En rompecabezas Se definió Como blanco Como costilla De bagual Pero dijo que Bueno No va a mezclar Los temas políticos Con los sindicales Bueno Carvajal Es funcionario Municipal Del año 2012 Y encabeza La lista 24 Bueno Si La verdad Que es un desafío Que se nos ocurrió A último momento Ahí hablando Con una serie De compañeros Tanto del interior Como de la Como de la capital Impulsado Por mi compañero Marcelo Que nos gustan Los desafíos Y bueno Tenemos Compañeros De la zona este Fray Marcos Cazupá Chamizo Integrando Lista Apoyándonos Gente de Sarandí De Cardal 25 de agosto O sea Cerro Chato Que dichas personas También van en lista Y bueno Y nosotros Como lo digo Nos gustan los desafíos Y aquí están Y objetivos Muchos O sea Que el principal Objetivo Es tratar De marcar Una línea Y a su vez De que el municipal Se pueda expresar Y que ellos Aparte de las ideas Que tenemos nosotros Que los municipales Nos marquen Las ideas A nosotros Sí Acá acompañando Compañeros Con este proyecto Que tenemos ahí Y siempre vamos a estar Vamos a estar con el compañero Allegándonos a ellos Consultando Todos los problemas Que tengan Y siempre Escuchando propuestas Sí, sí Hay varios proyectos Ahí Para presentar Que estamos ahí Ahora Tratando de coordinar Y proyectar Eso A futuro A ver Cómo nos va Hablamos ahora De la cooperativa El Águila Se terminó El seguro de desempleo Para los trabajadores Y se está Buscando apoyo político Para que se dé Un nuevo seguro especial Además Se frenó El juicio Por desalojo En la justicia Ayer Convocamos Una asamblea informativa Por el tema Del seguro de desempleo Ya Los compañeros Agotaron El seguro Por ley En esta nueva instancia Lo que hay que hacer Es presentar Un seguro Que va al parlamento Y para eso Le estamos pidiendo El apoyo Al sistema político De Florida A la cual Se comprometieron Todos los políticos Diputados Junta departamental Y aguardando Que llegue Enciso Del viaje Y la semana que viene Sin falta Tendremos Que estar presentando La nueva solicitud De seguro Para los compañeros Que quedan desamparados Ya el mes que viene No estarían cobrando ¿De cuántas personas Hablamos que están Involucradas en el seguro? Y nosotros estamos hablando Del total de la plantilla Que son 190 Lo vamos a hacer Por una vez sola Hay gente que tiene Hay gente que tiene Algunos meses Pero ya como Como es por ley Vamos a llevar Toda la plantilla Para que después Que se le termine A estos compañeros Que tienen todavía Sigan Sigan enganchados En la ley Si sale ¿No? En eso estamos Por eso fue el motivo A la asamblea Y informar En otros pasos En que estamos Estamos negociando El tema Del predio Estamos avanzados Si Dios quiere Calculamos Que en 20 30 días Estamos acordando El predio Nosotros Hay que recordar A la población Nosotros tenemos Juicio de desalojo A la cual Logramos detener Pausa Ya venimos Con más información